Señores, hoy no voy a poder hablar de furbo y voy a tener que hablar de la reproducción asexual del gamusino ojiplático del Penedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, a ver, yo de furbo no tengo ni puta idea, señores, y yo lo que tengo es una serie de becarios pagados con mi dinero, que son los que me dan las noticias, cabrón. Y yo tengo al becario, el becario estaba quemadillo de no trabajar, y yo no le doy vacaciones nunca, y esta mañana le he pagado el drama, pa' cuerda, digo, vete a Punto Hombría, un par de horas becario, coño, desconecta, y mañana me traes datos, ¿sabes? Total, que tengo al becario de vacaciones y no sé de qué cojones hablar. A ver, coño, cuidado, esperad, esperad, que me está mandando un telegrama el becario. Le tengo el móvil sin datos. A ver, ¿qué dice el telegrama del becario? Comisión Social Atlético de Madrid, punto. Cuidado, cuidado. No admitiremos la adulteración de la liga, señores. La noticia del siglo. Nuestros hermanos atléticos se unen a la cruzada blanca antinegreira y piden literalmente, literalmente, que me limpio la boca antes de pronunciar el nombre de Comisión Social del Atlético de Madrid. Piden, no admitiremos la adulteración de la liga. Ole vuestro cojones, Comisión Social. Me he mitido con ustedes, injustamente, pero sois nuestros hermanos. Viva la decencia, viva el fútbol y culés, ahora vais a temblar, porque no solo vais a tener en contra de vuestra corrupción arbitral sistémica y económica a los del Madrid. No, no. Nuestros hermanos del Atleti están ahí para denunciar vuestras fechorías. Coño, os vais a cagar ahora mismo. Nuestros amigos atléticos ya no van a tolerar más la adulteración de la liga. Esta chusquera de temas, de las palancas, del bar de Tacho Vene y del mamoneo infecto de Negreira. Señores, están con nosotros, están con la justicia, la Comisión Social del Atlético de Madrid. ¡Que me limpio la boca! Esta prestigiosa institución formada por Petón, un gran preboste del Atlético, que aún llama al Atlético de Madrid Atlético Aviación. Aún no se ha enterado que el nombre y los tiempos han cambiado. ¡Ahí está, Petón! ¡Mando caña! Pero por supuesto, miembro de la Comisión, el grandísimo hijo de Pilar Miró, hombre hecho a sí mismo del popla que ha luchado duro y ha surgido de la nada, llegando a los grandes a ser un gran preboste de la opinión en España. Coño, que esto no lo hace cualquiera. Gonzalito Miró y Petón. Coño, ahí con dos cojones. Otros grandes atléticos, Belén Esteban, la musa del pueblo, que se casó una vez con un torero de un brinque y después ya la vida le siguió. Y yo, ahí el sacrificio que casé para casarse con un torero de un brinque, eso no lo hace poca gente. Tenemos más atléticos ahí, coño. Tenemos a Guillermo Cuadra Fernández, que está en la Comisión, ¿vale? Conocido como soplapitos de arganzuela, gran atlético, cojones, y que probablemente pite todos los derbys, o qué sé, se lo merece. Y esta gente se unen a nosotros, se unen aquí al maridismo, cojones, a denunciar las mierdas de esta liga corrupta. Me he metido mucho con ustedes, atléticos, los reconozco, y reconozco que ellos, me he pasado, pero yo he sido injusto, ¿vale? Sois una referencia no solo deportiva, sino moral del mundo, ¿vale? Y en la Comisión está hasta el que colgó el muñeco del mono de Viniciu, pero se equivocaría. Yo creo que iba a colgar la ropa allí de la M30, y se equivocó, porque esto es todo así. Soy Javi, tengo 19 años y vengo de Toledo. Soy Javi, tengo 19 años y me gusta el fué y el pantúmeca. Y yo, ¡való! Entre semanas estoy estudiando un módulo de FP, pero los fines de semana trabajo en el Bernabéu metiendo mangazos, soplando pitos allí, como me lo paso yo, ¡való! Me gustan las chavalitas hartas, guapas, empetadas, que sean fines de cojones como yo, y que sean del Barça. Yo soy un tío tranquilo, yo, viendo mis partidos en mi tele, con mi perro Messi y con mi lobo Carrasco, tiro bien la hornada, venga. Víctor Barça, coño. Pues nada, ¡viva el Atlético, cojones! Espérate, me están llamando. Coño, yao, 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 becario, ¿qué pasa? ¡Cojones, becario! Becario, lo que voy a liar, becario. Becario, que estás ya en el autobús de vuelta, de Punta Hombrea, te la has pasado bien, ¡ay, cómo te cuido! Te podrá quedar del dinero que te doy, ¿no? Un duro, coño, pero te he pagado el billete caro en el autobús, becario, y la litrona, y yo. Venga, coño, has descansado, joder. A ver, ¿qué quieres, becario? Que, ¿qué? Que no, que no me he enterado de la comisión, de lo que ha dicho este tío. Que el que adultera es el Madrid. La maraca es el Madrid. Que llaman al Madrid dopado de la competición. Becario, joder. Le estaba yo comiendo aquí los huevos por detrás a nuestros hermanos del Atlético y resulta que son unos mamporreros del Podércule. No me lo esperaba. Pues nada, y yo voy a cambiar el tono del vídeo. Venga, mañana a las 6 de la mañana buscando mierdas en el ASE, que tengo que ganar dinero aquí. Becario, joder. Me va mal el canal por tu culpa, que nada más que me dicen tontería. Venga, palos, becario. Palos. Bueno, ya sí es que a esta gente hay que tomarlos por lo que son. Por un meme. Por el pito del sereno. Es que el mundo atlético es una cosa risible y un auténtico humor absoluto. Vale. Hacen la comisión del Atlético de Madrid allí 10 tipos random. Pero con un nombre muy rimbombante. La comisión del Atlético Mission. Como hacían las grandes familias de la mafia americana. Los Gambino, los Genovese, los Luques. Hacían la comisión. Pues esto hace la comisión de los carajotes atléticos. Y indignados. Porque el Madrid tiene más descanso que ellos en un derbi. Y ya empiezan a inferir que la liga está manipulada. Por temas. Temas, el Madridista. Temas aparte de ser Madridista. O sea, voy a hablar con estos tíos suponiendo que no son tontos. Esto es muy importante. O que no son unos manipuladores. ¿Vale? Es un ejercicio intelectual jodido. Pero lo voy a hacer. Mira. Voy a suponer, comisión del Atlético de Madrid, que habéis escrito eso. No por maldad, ignorancia y bajeza moral e intelectual. Sino porque lo pensáis así. ¿Vale? Venga. Temas, es muy del Atlético. Cojonuz. Muy del Madrid, perdona. Es maridista de la polla. Pero aparte de ser del Madrid, está denunciado por el Madrid al TAT, al CDCD, que está pidiendo su inhabilitación. ¿Vale? El Madrid pide la inhabilitación de Tebas, el madridista. ¿Vale? El vicepresidente de la liga es un tal Gil Marín. Que a lo mejor del Madrid también, que no lo descarto. Pero que de eso luego es el dueño de vuestro club, que compró sin dinero. ¿Vale? Y que como lo compró sin dinero, eso es un off topic. Se junta con esos centristas moderados y demócratas del frente atlético. Para que teniendo a esos Rottweiler cerca de él, la más atlética gigante, no se plantee nunca cómo coño podemos ser propiedad de unos tíos que no han puesto el dinero. Porque el Madrid es propiedad de sus socios. El Madrid no es una empresa privada. Pero el atlético es el cortijo privado de los Gil y del Cerezo, que no han puesto un duro. Y para que la gente no se plantee esta idea, que como ha podido ser, pues se rodean de estos Rottweilers del frente. Y así os va. Y así os va. Que os va de puta madre. Y seguís así. Perfecto. Y sois, el atlético, sois, por un lado, los grandes damnificados de la corrupción arbitral sistémica del Barça. Y por otro lado, los grandes vamporreros. Lo que decían en la película Uno de los Nuestros, sois los cornutos contentos del Barça. Cornutos contentos. El Barça le robaba al Madrid, pero también robaba a vosotros. Y ustedes estabais contentos porque le robaban a vuestro enemigo. Perfecto. Y al que le robaron el rol, vía Negreira, a nosotros le robaron 10 ligas. 8, 6. Nos da igual. Si tenemos, no sé ni cuántas tenemos. Que se las metan por la parte de atrás. Vale. Pero, aparte de que robándonos esas ligas, como efecto indirecto nos dieron dos o tres champions. Porque el Madrid consiguieron hacer al Madrid un Godzilla, un hard to die. Un equipo tan acostumbrado a las situaciones adversas en España. Que se hacía prácticamente imbatible fuera, nada más que porque el árbitro no estaba comprado. Vale. Bueno, pues aparte de darnos indirectamente alguna champion, esta corrupción arbitral sistémica, a vosotros os quitó el puesto en la historia. Porque el Barcelona no es un club grande que compró a árbitros. Es un club que se hizo grande en base al soborno arbitral. Y Gil, el mayor, el originario, que era el que denunciaba que ganaba la liga por negreira, no hubiese puesto el culo como ustedes, vale, y hubiese enfrentado ese sistema corrupto. Pero Gil desapareció y a los hijos le ha dado igual. Y a su afición le ha dado igual. Y así os ha ido. Vale. Así os ha ido. Que habéis perdido el rol. Habéis perdido para siempre el puesto que podíais tener. Que era del segundo equipo de España. Perfecto. Gracias a ser unos connutos contentos. Y ahora nos van a ir con la gilipolleza esta del descanso de un partido de fútbol. Hablando de dopados. Dopados al equipo más robado de la historia. Vale. Dopados en qué aspecto. ¿Arbitral, por ejemplo? Somos el equipo hoy. Vale. Somos el equipo hoy que necesita más patadas para que, del contrario, para que nos saca una amarilla a favor. De Europa. De Europa somos. Somos el equipo de Europa que lleva más o nada sin que le expulsen uno al contrario. De Europa. Etcétera, etcétera, etcétera. Y me vais a hablar de dopados. Vamos. Ahora sigo. Mateu. ¿Qué es lo mejor en la vida? Un arbitraje justo. Pitan las faltas que son. Y que gane el mejor en el campo. Eso es lo mejor. Mal, mal. Vais. Ni puta idea. Arberola, que es lo mejor en la vida. Atacar al Madrid. No sacarle tarjetas al contrario. Y chupar todos los penaltis que vea. Vizcar Barça. Tengo la voz mala. He estado este fin de semana un poquito castigado. Pero quiero comentar un tema antes de terminar el vídeo de hoy. Mira, hay un tal Jota no sé qué día en el AS que escribe un rebuzno. Te vas en contra del Atlético. No sé qué cojones. Este tío no lo conoce ni la madre que lo parió, pero trabaja en el AS. Vale. Y este tipo dice, Te vas en contra del Atlético, pero lo escribe en el AS. Y dice que como el Atlético de Madrid tiene menos descanso que el Madrid, que eso sería imposible al revés. Este artículo es muy interesante, ¿vale? Conceptualmente. Porque todos sabemos que Te vas, ¿vale? Compra el silencio de los medios, incluido el AS, por aquella mierda de no es fútbol es la liga, no es fútbol es la ponzoña. O sea, el gatito transgénero de Carabanchel que bebe leche detrás de la portería mientras una monja, una monja con valor se lo da. Ese reportaje de mierda de la liga, de Tebas, ¿vale? Que ponen el AS en el Marca y en todos los periódicos que quiere callar, ¿vale? El AS, el Marca, etcétera, sabe que los millones de euros que usa Tebas para ponerte reportajes chorras, que son chorras, adrede, para que quede claro a todo el mundo que el dinero que te da, no es por los reportajes, sino por otra cosa diferente. Perfecto. Uno de los periódicos a los que Tebas calla con la pasta del gatito transgénero no es fútbol en la liga, osa poner Tebas contra Atlético. ¿Por qué? Porque cuando pone Tebas contra Atlético, Tebas está informado de ese titular. Tebas está contento de ese titular. Tenerlo, pero seguro, seguro. Este titular no es de Tebas contra Atlético. Este titular está agenciado por Tebas con ese tío para decir, tú ponme y yo, usa mi nombre como quiera. Usa mi nombre para decir que yo ayudo al Madrid. Es lo que quiere Tebas que se meta en los periódicos que los que Tebas paga. Yo ayudo al Madrid. Sí, por supuesto, es fundamental para que su política sea implementable, que mientras le atraca al Madrid haya unos carajotes que piensen que le ayuda. Por eso, a un artículo que pone Tebas ayuda al Madrid o Tebas contra Atlético, en un periódico que Tebas subvenciona, está apoyado. Es así. Es imposible que un artículo de las dijera Tebas ataca al Madrid. Imposible, porque cada vez que hay un artículo con la palabra Tebas en el as, hay que consultarlo. Estoy seguro, ¿vale? Este tema, esto, este razonamiento seguro, que nada más que se me ocurra a mí, y por eso estoy tan colgado. Venga, Valores, y a la Madrid.